Ya ha pasado un año desde que Zelda Tears of the Kingdom, la leyenda más grande de los videojuegos, llegara a Nintendo Switch y a nuestras vidas para enriquecerlas. Con motivo de esta fecha tan especial, Nintendo ha publicado un nuevo arte conmemorativo que representa una de las escenas finales y más bonitas de todo el juego, cuando Link agarra la mano de Zelda después de que la princesa recuperase su forma iliana. Sin embargo, las novedades no se quedan solo en esta hermosa pieza de arte. Paralelamente, Nintendo ha hecho oficial dos nuevos productos que seguro querrán estar en cualquier hogar de los amantes celderos. La banda sonora oficial del juego con hasta 9 discos y el libro Masterworks que recoge notas del desarrollo, proceso creativo y, por supuesto, narración de la historia que concierne a este Hyrule. El protagonista de este vídeo será precisamente este libro que seguro nos dará mucho que hablar. Con la salida de Breath of the Wild, Nintendo ya publicó el libro Masterworks relativo a la aventura de 2017, el cual llegó a nuestras tierras con el nombre de Creando a un Héroe. Un libro tremendamente magistral que incrementó nuestra experiencia con Breath of the Wild y que fue el principal sustento y punto de apoyo para investigar las teorías de cara a la secuela. En ese libro supimos más sobre los Zonan, sobre el origen del cataclismo, la historia de los Seika y el nuevo reino de Hyrule. Por supuesto, pudimos ver de cerca cómo se creó todo este mundo y las gentes y enemigos que lo habitaban. Y la guinda del pastel fue nada más y nada menos que unas entrevistas con los principales responsables de la saga, entre ellos a Onuma y Fujibayashi, donde ya nos anunciaban que la nueva entrega de Zelda ya estaba en desarrollo. Por todos estos motivos, cabe celebrar la llegada de este nuevo libro que nos permitirá ver más de cerca y con profundidad los misterios y secretos de Tears of the Kingdom. Su primer lanzamiento será en territorio nipón el día 30 de agosto de este año, y contará con hasta 464 páginas, 40 más que su predecesor. Resulta curioso que una secuela directa vaya a tener un libro todavía más grande. El anuncio de este libro vino acompañado con unas páginas de muestra que ya han dado mucho que hablar en redes sociales. En la primera de ellas vemos bocetos del personaje de Link y cómo se creó ese arte de portada tan espectacular en los cielos de Hyrule. Las siguientes páginas concieron a Zelda, y sin duda han sido las más comentadas. Aquí podemos ver hasta los ocho peinados que se plantearon para la princesa en la secuela, y cómo se probaron usando las cinemáticas de Breath of the Wild. Bajo mi punto de vista, la decisión sobre el cabello de Zelda fuera adecuado. Pero, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué peinado de los aquí mostrados es tu favorito? Asimismo, se nos han revelado imágenes de la cripta del subsuelo donde Link y Zelda descubren las ruinas zonan y se topan con Ganondorf. De hecho, gracias a traducciones de los fans, vemos que en las notas de desarrollo se dice que este lugar fue concebido como un Templo de la Luz. Por último, tenemos bocetos de Rauru y Sonia, siendo la reina un personaje bastante parecido a Zelda en sus conceptos iniciales. De hecho, la imagen de la esquina inferior derecha recuerda mucho a uno de los momentos más especiales de Skyward Sword, justo cuando la espada maestra libera todo su poder. Comentada la información oficial, es hora de indagar en qué podría ofrecer este librazo que se nos viene próximamente. Para ello, lo mejor que podemos hacer es repasar el contenido de Creando a un Héroe para ver por dónde irán los tiros. Las primeras páginas vendrían repletas de artes completos de Tears of the Kingdom, como el de portada, el conmemorativo por el premio Kane Awards, el del lanzamiento y aniversario y otros tantos que podrían ser descubiertos por primera vez con este libro. Después de degustar nuestra vista con tan preciosas imágenes, será el momento de pasar al desarrollo de personajes como Link, Zelda, Ganondorf, Rauru, Sonia, los sabios y demás habitantes del reino. A esto hay que sumar las páginas que vendrán dedicadas a las regiones y poblados de Hyrule, donde en esta ocasión se incluirán los cielos y el subsuelo. Esta será seguramente la razón por la cual este libro supera el número de páginas del anterior, por la expansión vertical de su mundo. Por supuesto, los enemigos, armas, escudos, artefactos, zonan, vestimentas y materiales de Hyrule tendrán su espacio con dibujos y notas de sus creadores. El apartado anterior conformará el gran grueso de Masterworks, pero quizás el siguiente segmento sea el que más curiosidad despierte, el apartado de Historia. Por fin será la ocasión perfecta de conocer en detalle la historia de la Guerra del Destierro, los mitos del pasado remoto y la identidad de los sabios y dragones Nayen, Faren y Elden. ¿Qué repercusión tuvieron los acontecimientos en el surgimiento del primer cataclismo? ¿Quién es el héroe zona ancestral y cómo se hizo con la espada maestra? Y por supuesto, la historia que atraviesa actualmente el reino de Hyrule. Los eventos que vive Link en la trama principal, la narrativa tallada en las ruinas y geografía de Hyrule. Incluso podemos esperar una sucesión de sucesos cronológicos que nos expliquen realmente qué sucedió con el Hyrule de juegos anteriores, y cómo y por qué se fundó este nuevo reino con la llegada de los Zonan a la Tierra. Estoy tremendamente emocionado por conocer esta historia, y seguro que vosotros también. Finalmente, y como ya adelanté anteriormente, la despedida de dicho libro serán las entrevistas con las mentes creativas teteras de Tears of the Kingdom. Hidemaro Foyibayashi, director del juego, Satoru Takizawa, director artístico, Eiji Aonuma, productor de la serie, y algún que otro creativo que seguro nos dejará pinceladas interesantísimas del presente y el futuro de Zelda. ¿Te ilusiona el Masterworks de Tears of the Kingdom? ¿Qué misterio sin resolver deseas conocer en sus páginas? Tus comentarios, como siempre, son bienvenidos en este canal. Si te gustó el vídeo y deseas seguir disfrutando de contenido sobre Zelda, deja un fuerte like y suscríbete. Hasta pronto, héroes y heroínas de Hyrule.